Doctor Histeria Es Histeria Colectivo Tuve un mal sueño y me desperté en medio de la noche, dice la joven. Vi que por alguna razón la ventana estaba abierta, aunque recuerdo que la cerré antes de irme a la cama. Me levanté y la cerré una vez más. Luego simplemente me metí debajo de las sábanas y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba y casi salto de la cama. Ahí, descubiertos por el pequeño rayo de luz que iluminaba entre las cortinas, había un par de ojos. No eran ojos normales, sino oscuros y siniestros, bordeados de negro. En ese momento vi una boca, una sonrisa ancha, tan horrenda que hizo que todos los pelos del cuerpo se merizaran. La figura se quedó allí, mirándome. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, habló. Dijo algo, una simple frase, pero dicho de una manera que solo un loco podría hacerlo. Ve a dormir. Esto es Sisteria Colectiva, donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Sean todos bienvenidos a esta emisión, a este programa de siempre. Muy bueno, muy bonito, transmitiendo con 50 megabytes de potencia desde el Distrito Federal. No intenten localizarnos, no podrán hacerlo. Y pues nada, estamos muy contentos de volver a estar en un foro. Es otro foro, sí, es otro foro efectivamente, pero tenemos las mismas figurillas de siempre. Cambia un poco de repente nuestro escenario, no se espanten, es normal. Pero pues nada, quisiera presentar a las ilustres personas que me acompañan hoy. A mi lado derecho está, por supuesto, el Dr. Braham. Doctor, ¿cómo está? Estoy muy bien, Fer, pregúntame cómo. ¿Cómo está muy bien, doctor? Oh, es un método patentado y muy interesante que te puedo vender en pequeñas mensualidades. Sí. Y del lado derecho tenemos también a Erin Camacho, que nos acompaña en esta emisión de las Creepypastas. Erin, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Felices, felices. Pregúntame, ¿cómo, Ricardo, del lado izquierdo? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo estás? Bien sentado, ¿y tú? También. Y pues nada, estamos aquí, Ricardo, nuestro asistente de producción, Erin, nuestra invitada especial, que si no la conocen por algún otro medio en el que se mueva, como el medio de los gamers, del cosplayer y últimamente la vida del Godinato, pues ya la conocerán por ser una invitada que espero ser recurrente en este programa. Y pues nada, empezamos con el tema de lleno. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? ¿Ya lo dije? No. ¿No lo he dicho? Ah, qué bueno, porque mi cabeza ya lo había dicho. Antes de que empecemos a hablar, doctor, hay que abrir la caja de Pandora. ¿Qué hay en la caja de Pandora hoy? Aparte de deudas. Pues quedamos desde el primer programa, que eso siempre hay. Hoy en la caja de Pandora tenemos creepypastas, entonces las creepypastas es un término que estoy seguro que para todos es conocido y si no, ¿dónde han vivido todo este tiempo? ¿Estás hablando acerca de las historias reales documentadas? Periodismo para mis periodistas. Podría ser, ¿eh? El periodismo no está muy lejos de ser creepypasta y más con las cosas que últimamente se presentan. Pues es como una leyenda urbana, ¿no? O sea, es ese afán de generar historias a partir de lo que ocurre. ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? No, no sé. Yo no conocía el término hasta antes de que me pidieran investigarlo y me parece, me parecen historias periodísticas documentadas de hechos reales que suceden, que pasan y que existen. No, pero en serio no las conocías? No. ¿Cómo las conocías? O sea, ¿cómo sabías que se llamaban? Pues historias locas de internet. Internet hay muchas cosas. Es que empecemos por ahí, a ver, creepypastas. Video viral, sí. Los videos de Droz. Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba. Basta, basta. Compártelo, si no. Oye, ahorita me acabo de acordar que abriste justo con un pedazo, ¿no? De creepypasta. Sí. Y decías como, y entonces la voz me dijo cosas espeluznantes. ¿Cómo iba? ¿Puedes regresar? Solo se puede decir. Sí, yo estuve a punto de también interrumpirte, pero dije, hay que respetar al narrador. Pues no sé, la figura se quedó allí mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló, dijo algo, una simple frase, pero dicho de una manera que solo un loco podría hacerlo. Se compran colchones. Otro gato. Lavadoras. Micrófono. La otra clásica es, se me pararon en todas las peles del cuerpo. Y yo casi digo, todos, porque son un chingo. Eso está complicado. A ver, las creepypastas, fundamentalmente el origen de las creepypastas es obviamente el internet. Como tal, yo creo que no está ubicado, o yo no ubiqué al menos el origen de la primera creepypasta, pero el nombre deriva principalmente del copy-paste. O sea, la idea es que estas historias se autogeneraban y tenían como un crecimiento biológico, donde, no sé, si Ricardo la subía a algún foro o alguna página en HTML con WordArt, diciendo creepypastas en morado. Y un horrible soundtrack en MIDI. Y un Jesús Bailarín. Además, llegamos ahí de estar operando en internet a ver qué, y llegabas a un blog ahí medio. Sí, claro. De un dude ñoño que sabía HTML y se armó su página de internet. Entonces, ahí era donde encontraba los primeros relatos, ¿no? Y el doctor podrá ilustrarnos más porque, pues, a él le tocó la invención del internet. Le acaban de decir viejo. No, 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 solo vivido. Ok, bueno. Y viene el término de copy-pastear estas historias con un origen desconocido y que sean aparentemente reales. O sea, sí tienen una estructura narrativa que toma elementos de lo cotidiano para poder decir, ay, güey, o sea, esto sí podría estar pasando y si no, está muy bien armado, ¿no? Entonces, pues no sé. ¿Cuál fue la primera creepypasta que le dieron a ustedes? Uy, Dios de mi vida. Pues mira, yo lo voy a llamar creepypasta. Discúlpeme porque está con todos los elementos de la creepypasta, solo que llegó al cine. El aro. El aro que en general se basa en toda esta historia basada en... O sea, pero es tu primera creepypasta. Técnicamente. El acercamiento a una creepypasta, yo te podría decir que fue en esa base de la leyenda urbana llevada al extremo, que es el aro. Es el videocassette maldito que tiene dentro la energía del muerto. Y si ves el video, quedaste maldito de por vida, mino. Ah, cumple con las características. Yéndonos a leyendas urbanas, que es el preámbulo de todo esto de la creepypasta, está la clásica de Bienvenida al Club del Sida, que siempre es divertida y traumatizante. De las agujas en el cine. Ese, ese iba. La aguja en el asiento del cine. Claro, es clásica. Créeme que hubo veces en las que iba a los cinemas gemelos, y de nuevo ya dije lo viejo que soy, pero iba a los cinemas gemelos. Un momento, yo también fui a los gemelos y a los multicinemas. ¿Pero tú fuiste a Supertura? O sea, yo soy un hombre, pero yo sí no vivo. Yo no. Y mira que es la que me sigue en edades. Mira que es Cinemark. Ay. Ay, no, no, no. Cinemas Lumière. Bueno, el punto es... Lo pongo sobre la mesa. De niño yo sí checa alguna vez los asientos por miedo a la jeringuita o la cosa así. Y también saben dónde, pero esto ya también ya les rebasó en edad, muchachos. ¿Recuerdan los teléfonos de alcancía? ¿Los públicos de monedas? Sí, sí, los públicos de monedas. Había también una leyenda urbana de que alguien metía navajas en donde entraban las monedas. O sea, si tú querías sacar el cambio, metías el dedo y te cortabas. Por tentón. Sí. Y tenía SIDA. Suena a la historia de abuela. Un chamaco tentón y pellizquitos de monjas. ¿Qué te puedo decir? O sea, así comienza todo esto. Comienza con cuentos. A ver, pero ustedes, ¿cuál fue lo primero que...? Digo, ya el doctor dice que bienvenido al mundo del SIDA fue su pesadilla. Ok. No, yo creo que mi pesadilla fue... O sea, esa sí es, yo creo que de las más famosías, el suicidio de Calamardo. O sea, toda esta historia, está súper género. ¿Tú no la has leído? No. Es famosa. Es famos, famos, famosilla. Ya llegaremos a eso. Tú, Ricardo, la primera creepypasta. Híjole, la verdad es que así como leyendas urbanas, realmente nunca... Me acuerdo que se platicaba el chupacabra. Creepypastas. Eso es leyenda urbana. Como tal, o sea, leídas... Estas cosas locas de internet, ¿qué decías? Nunca hasta ahorita. Oh, ok. Soy una persona muy sana. Te va a ser interesante. A mí me gusta meterme solamente a ver este... Persona sana que se tapa los oídos cuando vemos Chucky. Sí, sí. Qué pinche miedo. Pero... No, yo la verdad es que hasta ahorita lo... Ubiqué el término y leí. Sí escuché acerca de un caso en 2014 del cual voy a platicar. Muy bien. Pero... Pero sí, nada más. Pues sí, las primeras creepypastas se escribían generalmente de forma anónima. Todo esto se da en los noventas, como decíamos, cuando solo los niños tenían blogs en internet. Leyendas urbanas como Polyviews, que es una de las más famosas y que la verdad es de la que voy a hablar más tarde. Y básicamente los principales sitios web dedicados a las creepypastas pues surgieron al final de la década de los 2000. O sea, realmente esto se fue generando en foros. Y ya cuando aterrizó como sitios, y era lo que platicábamos fuera del aire con el doctor, comenzó a generar una onda de, ok, estas historias son buenas, sí tienen una narrativa. Se pensaron a generar universos expandidos por este crecimiento orgánico del que hablábamos. ¿No estás hablando de un multiverso? Sí. Quizás. Tal vez. No te aseguro nada. Pues aquí en el Distrito Federal no creo que haya. ¿Cómo no? Bueno, entonces volviendo al punto. Estas creepypastas cuando ya empezaron a ser como sujeto de consumo y no nos dejarán mentir que habrá sido 2016 Slenderman. Sí, ya cuando comienzan la explotación por parte de los medios. ¿Qué? Fue mucho antes, pero yo quiero platicar de eso. Ok, bueno. Pero a ver, justo esta idea de cuando se empieza a capitalizar la idea, ¿a quién le pago? Ah, capitalizar, sí. Sí, no, no, o sea, ya tengo que pagar a alguien por la historia o más bien alguien brinca, es que es mía, ¿no? Sí. Desde que se empezaron a hacer los sitios en 2010 fue cuando comenzó este rollo ya de derechos y entonces ya no era un asunto de... Ya. Ya no era un asunto de que fuera anónimo. Entonces, pues, surgió Creepypasta Wiki, creepypasta.com surgió en 2008, se creó un foro en Reddit, R diagonal No Sleep, que nació en 2010 también. Que yo tengo mi queja sobre la página de Creepypasta, ¿eh? ¿Por qué? Está medio ñoña, ¿no? Yo solo encontré un wiki y de ahí saqué lo que... No, creepypasta.com, digo, en general, yo también dije, bueno, pues, tengo que buscar alguna historia interesante, ¿no? Este, creepypasta.com es la página más lenta a la que he entrado en estas épocas, ¿eh? Está llena de... Cosas importantes, cosas de las que nadie habla. Está llena de banners, está llena de... Nunca se ha metido a la página del SAT. ¿Y vas a intentar bajar tus facturas? Y vas a comenzar a discutir de sitios porno rusos, ¿no? Que también, en cuanto entras, comienzan a bajarte tanta información. ¿Qué me sabe? Bueno, pero es porno ruso. Sí, bueno. O sea, unas por otras, doctor. O sea, tienes que pagar por ello, de alguna forma. Aunque parezca gratis. Me conozco. Ah, es graso, orgasmo. Bueno, entonces, creepypasta, muchos banners. Sí, entonces comenzaron a capitalizar. Y bueno, la definición de creepypasta se ha ampliado con el tiempo. Pero para tratar de ya incluir como estas historias de internet que tú llamas historias locas, bastante atinado tu término. Y pues nada, intentan como ya taggearlo, ya ser identificado el género narrativo. Y aunque no lo crea, querido escucha, hay géneros dentro de las creepypastas. O sea, basados en la misma idea, repetitivo, pero con todo de otra forma. Ajá, entonces tienes la leyenda urbana, tienes los diarios, que es el dude que te está contando oh, es que encontré un cassette de Zelda y el Ocarina of Time venía glitchado y me morí, ¿no? Los ritualísticos, que parte un poco, creo que justo la edad de Slenderman, como para invocar a la deidad. Los episodios perdidos, que es justo como la muerte de Calamardo. Sí. Los videos ocultos, que es básicamente la versión remasterizada de pon tu disco de Black Sabbath al revés y vas a escuchar un ritual bien macizo. Callaron unos rayos y nos los comimos. Entonces, los videos ocultos, pues mi historia... Ah, perdón, me repetí. Sí. Los juegos malditos, que ya son como un cruzadero de algunos de los géneros, pero que dentro del eje temático es como me encontré un juego bien maldito. Porque los juegos son de... Decía que me mataba. Diablo. Obviamente tiene todo que ver con el pánico satánico muchas de estas historias. Es que es obvio, es lo que no estás viendo. Los juegos, esos donde salen las pistolitas, te incitan a matar gente en tu primaria, te incitan, te obligan, es del diablo. Es que esos Super Nintendos, güey, sí. No manches, Mario Bros. No manches el cooking, mamá, seguramente. Atari 2600. No han vivido hasta que no han aplastado a alguien con un avestruz gigante y lo han convertido en un huevo. Sí, entonces cada uno de los géneros puede ser narrado en primera persona, te lo cuentan como escrita en un diario, qué tienes que hacer. La cuestión infantil donde, ah, es que había algo oculto y maldito en esta caricatura. Y que al final, para pronto, toda la idea es que van a cambiar la vida del protagonista. Para mal. Para mal, por supuesto. O sea, quedas tocado. Mira, hay algo de horror cósmico en eso. Sí, sí. Muy chafa, pero hay algo de horror cósmico. Oye, el suicidio de Calamar tiene un nivel así ya de macabres cósmicos. Han hablado mucho de eso, yo no sé qué es, ya quiero saber. Es un episodio perdido. Ahorita hablamos de... Ahorita te hablo de eso. Entonces, creo que sería un poco inútil entrar como en materia, pensando sobre todo en la audiencia única y conocedora de Millenials y Generación Z que, pues, yo espero que lo consuman porque, pues, se la viven en Internet. Lo demás, ¿sabes qué? Yo creo que salió todo eso por el rollo del moro de nosotros. Claro. O sea, como que es... Como todo el terror. Es esa parte donde la historia te tiene así como que en shock, o sea, te tiene nervioso. Yo creo que por eso también estábamos ahí. Es como, o sea, nos encanta sufrir, la verdad. Sí, pero antes era... La comunidad vivía en un pueblo al lado del bosque, entonces inventaban el cuento de que no, que en el bosque hay un lobo gigante que se come gente. Y ahorita que estamos tan conectados y a la vez tan desconectados, todo es por Internet. Pero es una excusa, o sea, simplemente es traducir el mito a otro nivel. Sí, o sea, creamos unos nuevos dioses y unas nuevas maneras de adorarlos. Digo, saliéndome un poquito del tema, la serie que lo retrata muy bien es American Gods. Bueno, el libro, es un libro. En principio, los personajes que plantea son justo estos nuevos dioses que se llaman telemedios, Internet, gobernados y gobernando al Señor Mundo. Y bueno, échale un ojo. A partir de la temporada 2 es horrible, pero... La temporada 3, con suerte, la cierran bien, porque la historia termina muy padre, pero tienen que llegar ahí. Volviendo al tema, sí, nos generamos nuevos dioses, nuevas historias, nuevas narrativas. Y pues con el Internet siendo parte de todo y teniendo esta facilidad de llegar a tanta gente, pues las historias comenzaron a viralizarse más rápido. Yo creo que de los primeros contenidos virales fueron las creepypastas. Ok. Sí. Porque si bien tenías un mundo de información, podías bajar libros de una manera muy complicada, el doctor nos dejará mentir. Oh, sí, yo les puedo contar de eso. Acérquense, un anciano tomó el micrófono. Entonces... Oh, en aquellos tiempos en los que... Hagan un círculo. Existían los foros en angelfire.com. No intenten buscarlo, ya no existe. No, claro que exista. Bueno, no sé. Bueno, no lo he intentado en años, pero había una época en la que... Creo que existe, pero ya no hay cosas. Todo mundo tenía su página autocreada, con pésimo código, en angelfire.com. Y era una época en la que la gente no entendía de diseño de páginas. Entonces tenías que tener pequeñas animaciones de flamas a los lados. Esas eran clásicas. Estabas que exceladas, ¿no? Ajá. Es horrible. Ibas bailando. Pentagramas invertidos dando vueltas así. Y una música en MIDI... Esos eran chidos. Música en MIDI. MIDI era un formato de audio muy simple. Todos los que jugamos videojuegos de los primeros, de los viejitos, ese es el MIDI. Es súper simple, súper electrónico, súper chafa. Y era una pesadilla porque no encontrabas dónde apagar la música y la música estaba muy castrosa. Porque era repetitiva. Eran loops de 60 segundos. Y ahí estabas leyendo, además, fondo negro, letras en verde brillante. Así de, después de un rato te dolían los ojos. Pero ahí venían rituales satánicos para invocar al diablo y que te concedan los deseos que quieres. ¿Me estás describiendo perfiles de MySpace, acaso? No. Bueno, este es el abuelito de MySpace. Pon tú. Entonces, bueno. Las creepypastas como contenido viral tuvieron gran éxito. Y a la fecha, o sea, son cosas de las que hablan grandes canales. Incluso canales siguen manejando el contenido como parte de su eje. Saludos a nuestros amigos del mundo creepy. Por cierto, hasta Tamaulipas, a Nightcrawler y a Maskedman. Ellos justamente comenzaron su canal con creepypastas, con las adaptaciones, con los videos. O sea, yo creo que es un género que justo por cómo está fundamentado por nuestros tiempos, llegó para quedarse desde hace ya 20 años. 25. Bueno, va a ir evolucionando. Cuando lleguemos a otro nivel de comunicaciones, va a cambiar. O sea, yo, por ejemplo, algo que siempre he dicho, esto va a pegar, pero solo necesitamos hacerlo del modo correcto. En Japón son muy populares las novelas por fascículo semanal a tu celular. Y ahí está la gente feliz en el metro leyendo sus dos capítulos de la novela y se queda en cliffhanger y para la siguiente semana. Son como las revistas pulp, ¿no? Pero digitales. Sí, pero por paga. Qué cool. Digo, Japón es un ejemplo muy específico de lo que es el consumo de información, pero eso podría luego eventualmente llegar. O sea, de que tú comiences a consumir y hay una creepypasta de una novela maldita que te llega gratis al celular. De nuevo, son cosas que van ocurriendo. Entonces, poco a poco va a continuar cambiando el modo en el que nos comunicamos. Y seguro esto va a evolucionar, o sea, porque la leyenda de haces esto y llega el demonio y te come, seguro va a haber cuentos de otro modo. Muy inmersivo. Entonces, pues en realidad es ese mundo de las creepypastas que sigue evolucionando y se planteó de ese modo. Y creo que sí va a evolucionar. Pensando en lo que decías, me acuerdo mucho que la idea de Silent Hills, el videojuego no alcanzado de Kojima y de Guillermo del Toro. Y una portada es una niña en un columpio. Ese es el Shattered Memories. Pero no, el Silent Hills era una idea ambiciosa donde además de conjuntar la historia de los Silent Hills, iba a estar Hideo Kojima y Guillermo del Toro a la cabeza. El planteamiento del gameplay iba a ser una cuestión inmersiva con el mundo real. O sea, eso que está diciendo Gerardo, te iban a llegar mensajes de texto, correos, iba a interferir con tu vida cotidiana, obviamente previa autorización tuya, para que el juego saliera de la pantalla. Pensando en esta dinámica que están siguiendo las creepypastas, o que nos comenta el doctor que están siguiendo en Japón, pues sí es el futuro del entretenimiento de terror en ese sentido. Y por eso las creepies tienen un nicho. De hecho, podría haber una creepy de ese juego de Silent Hills, de alguien que consigue el beta sin el bloqueo. Y que le comienzan a pasar cosas horribles. No, y me necesitaría muy cool eso. Es que así comienzan, o sea, muchos de estas creepypastas se basan en juegos que tienen algo que no está. ¿Cómo sería la trama y quién sería el protagonista? Tengo así como idea, no es que me quiera yo robar su historia. No, es que de hecho, busquen Silent Hills, ha habido gente que se ha metido con el código del demo gratis que pasaron, e incluso lograron salir de la casa. En el demo no logras salir de la casa, hay un fantasma horrible que te come. Pero aquí lograron hackear y traspasar la pared. Y ya está en el demo construido parte del pueblo. O sea, hay gente muy ociosa, con mucho tiempo libre y que saben de código. Pues mucho se dijo que en realidad lo que hicieron en vez de Silent Hills fue Death Stranding, yo no lo creo. O sea, sí fue lo que hicieron mientras, pero definitivamente no es sustituto a Silent Hills. Death Stranding, alias Uber Eats en el futuro. Dejémoslo ahí porque el tema de hoy en los videojuegos, pero no tiene que ver con Silent Hills, pero fue lo que hicieron mientras. Entonces, las creepypastas. En realidad lo que les vamos a compartir son nuestras dos creepypastas o favoritas o que nos llamaron más la atención. Y pues, doctor, usted tiene la batuta. ¿Me toca a mí acaso? Pues, usted tiene la batuta. Ok, comencemos. De nuevo, no es por presumir que yo he leído cosas mejores. Simplemente las creepypastas es un entrenamiento simple. Pero lo lee él y otros cinco güeyes en Tokio. Que te enervan, ¿no? Entonces, curiosamente, yo reboté de las creepypastas a consecuencia de una serie muy buena que está en Amazon Prime que se llama Channel Zero. Son tres series. ¿Prime, no Netflix? Prime. Ah, eso me habría servido. Amazon Prime. Hay gente muy buena en los guiones, en toda la presentación. Está incluso este señor, el de Chucky, ¿cómo se llama? Don Mancini. Don Mancini, en la primera serie, él participa. Y bueno, de ahí ya luego me enteré que está basado en creepypastas. Y comencé a hacer la investigación. Y cuando andábamos pelotiendo ideas para este programa, dije, ah, pues yo puedo recomendar. Canal Zero, Channel Zero, está en Amazon Prime. También vale mucho la pena. La primera temporada está un poco lenta. La segunda agarra muy buen vuelo. Y la tercera no tiene madre. Además, sale Roger Hauer de villano al final. ¿Quién es Roger Hauer, doctor? Pues es un... Ni más ni menos que... El androide malvado en Blade Runner, que se me va a su nombre. Pero el tipo es un villanazo. Ha salido en muchas películas. También en una de Van Damme, en el malo. Y bueno, el punto es... Murió hace poquito. Sí, murió recientemente. Es una pérdida. Pero bueno, la primera historia de... La serie de Amazon Prime se llama precisamente... Bueno, es Channel Zero, basado en la creepypasta que se llama Channel One. Que en realidad se basa de esto. Todas las teles, si se fijan, siempre comienzan en el 2. La transmisión nunca va a usar el 1 ni el 0. Y entonces aquí te están contando una historia en la que el protagonista, por accidente, ve el Canal 1. ¿Y qué ve? Mmm, esta. Ah, tiene que verla. Se le aparece un demonio y le dice, estás maldito, va a morir hace 30 días. Y efectivamente muere horriblemente, pero lo peor es que alguien lo grabó. Y en el momento en el que lo graban, se ve que sale de la tele, sí, Nuts, tú, el aro y Sadako. Una sombra horrible que se lo comen. Y ahora su amigo está tapado. Eso ya se ha visto, doctor. Sí, pero lo lees y está medio enervante. La primera temporada en la serie de Amazon Prime se llama Candle Cove, que es también una creepypasta muy buena basada en todo esto. Pero bueno, la que yo les quiero recomendar mucho se llama La Casa Sin Fin. No End House se llama en inglés, mal que bien pronunciado. Que se basa precisamente en una casa de espantos itinerante. Nunca sabes dónde está, nunca sabes dónde llega. De repente por medios, o sea, Twitter, Instagram, te llega el aviso de que ya está en tu zona. Ajá. Y llegas y pues es una casa de espantos que no termina. No tiene fin, amigos. Como el juego de Luigi para Wii. Ah, o como muchos juegos de Atari que tampoco tenían final. Si alguna vez jugaron Doom Patrol, una vez yo... ¿Po Patrol, doctor? ¿Po Patrol? Los poderosísimos. Mis poderosísimos Po Patrol. Doom Patrol. Ese chiste lo persigue, no sabes. Doom Patrol. Ya saben, el de la nave que va en la luna disparándole a las... De repente sale un cachorrito de Dalmata. No, bueno. El punto es, es esta persona que entra a la casa porque le dicen que si terminas ganas 500 dólares. Genial. Ay, es un chingo de dinero. Pero el punto está, necesitaba el dinero. Pero el punto está de que llega y comienza a entrar y cuarto tras cuarto se comienza a poner más macabro, más personal. O sea, literalmente la casa sabe qué miedos tienes. Y comienza... No sé si puede ser complicado. Comienza a proyectártelo. Sí, esta casa no es una casa normal. No hay gente ahí preparando la historia. ¿Tú crees? No, realmente está... El diablo. Ahí. El diablo. Teme. Y el diá-bolo. Y el diá-bolo. Eh, con lo cual. Y entonces, bueno. Hicieron una muy buena adaptación en el Amazon Prime. La verdad, sí tiene dos, tres momentos que dije, ok, esto ya se puso demasiado creepy, demasiado personal. El final es un poco guangüe en la serie de Amazon Prime, pero está bien. Vale mucho la pena. Véalas, la verdad están chidas. Y la tercera está muy buena. Ya no voy a hablar porque solo puedo hablar de dos, pero vale mucho la pena. Butcher's Block se llama. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín. Volvemos contigo, Ricardo. Nos encontramos aquí en Veracruz. ¿Y cuál es tu reporte? Vale. Ya no tomo. Así es. Muy bien. Yo, como mencioné al principio de este programa, no conocía ni el término ni nada de esto. Solo había escuchado rumores, cositas en la cultura popular. Así que yo, como soy la perra básica de este programa, me metí a investigar eso. O sea, ¿cuál ha sido el más cañón, el que más conoce a la gente? Y a partir de ahí ver qué hay, ¿no? Entonces yo sí me voy a meter al tema de Slenderman. Y todo el mundo, los calabados ya están ahí de que... Ay, ese todo el mundo lo conoce. Hablen de otra cosa. Yo ya lo leí. Pincho película está bien mala. Ya sé. ¿Por qué me dices? Diles a ellos. Ya sé. Ya sé. Pero, pues es mi perro. Es mi perro y yo lo baño, ¿no? Así que... Tu circo, tus changos. Mi circo, mis changos. Slenderman es como el 95% de las personas sabe. Es un hombre muy alto. 35 años, edad media, Godín. Es este... Trabajó, de hecho, en una corporación grande automovilística. Pepsi. Automovilística. Se frustró, se salió y se dedicó a ponerse una bolsa de plástico de Walmart y salir a espantar. Dijo, chine su madre, que me invoquen por rituales. Sí, por supuesto. Entonces, el chiste es, su primera aparición fue en 2009, el 10 de junio, en el portal Something Awful. No sé, no me metí, me dio miedo. Pero yo lo leí en Wikipedia. ¿Hacías tus investigaciones? Sí, por supuesto. Mis investigaciones son periodísticas. ¿Así te graduaste? Ok. Entonces, el 10 de junio es el día de Slenderman. El 10 de junio es el día de Slenderman. Pero lo curioso es que no salió como un creepypasta. Anótenlo en sus calendarios. Salió como... Salió como... Había un concurso en el portal que decía, sube tu foto más aterradora. Y este hombre, Eric Knudsen, así lo voy a pronunciar, no sé si así se... A mí me suena al bur en inglés, pero... Me voy a reservar mi comentario. Subió una foto de Slenderman con un montón de niños y algunas frases ahí creepypasta. La gente fue como... ¡Ay, qué cúlido, qué cúlido! Ya como que ya agarró y se hizo viral. Lo curioso es que a partir de ahí, como ustedes decían, alguien agarra el plot principal y lo va haciendo y le va creando y le va metiendo. Su inspiración, entre otras cosas, fueron cuentos Lovecraftianos. No sé, porque ustedes son fans. ¡Hanuma! 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 De hecho, hay algunas fotos. Sale Slenderman, que es este... Si no han visto las fotos, por ahí van a salir a su nombre altos. ¿Qué será? ¿Niarlatotep? Con una cabeza. Podría ser. Fácilmente podría ser. Y de repente le salen como tentáculos por las... ¡Niarlatotep! No sé si por la espalda, pero... ¡Ese es Niarlatotep! Y bueno, pues se creó. Fue este mito de que salía y... Ya sea que influenciaba a jóvenes adultos o le hablaba directamente a los niños para que hicieran sacrificios en su nombre. ¡Mata a tus padres! ¡Mata a tus padres! ¡Mata a tus padres! ¡Mata a tus padres! ¡Ay, doctor! ¡Ay, me sentí tersa! ¡A mí, ya! Este, eso, digo, planteando... Yo no sabía que tenía un marco Lovecraftiano. Sí. Hablamos ahorita del doctor Yudan Iarlatotep porque dentro de la mitología de Lovecraft, él tiene esta figura que es una figura que muta y se le presenta en los relatos como el faraón negro que gobernó Egipto, pero en realidad es un ser que cambia de forma. Y la forma más visible en nuestro universo que usa normalmente es como de una madre antropomorfa, porque son como lenguas. Ya. Entonces, suena que se basó ahí. De hecho, mencionaba que en algunos relatos ya posteriores al original. Ah, porque para Malas Creepies tienes spin-offs. Sí. No tiene cara, pero a veces se te presenta con diferentes rostros. Entonces, podría hacerse teletransporta. Es... Tal cual. Es un villano de madre. Tal cual, el de Cabo Reptante. Si les interesa, busquen Erlatotep en Google. Chequen los relatos de Lovecraft y es muy parecido. Ahora, Slenderman ha crecido tanto que hace incluso cameo appearances en diferentes películas de horror. Así es. Así. Sí. Cabin in the Woods tiene un momento genial en esa película. Cabin in the Woods es una... Se la reculó. Pero si solo ven una película... ¿Se recoró? Sí. Y se muere a los primeros 15 minutos. Me encanta ver morir a Thor. No, y el final no tiene precio. Pero bueno, el punto está que cuando están en esa cabaña tan macabra, hay un cuadro en uno de los cuartos y está Slenderman al fondo en el bosque. O sea, se ve que estaba así como avanzando, saliendo del bosque. Viene en el mito de Slenderman. Porque siempre aparece, muy de lejos, la gente nunca lo logra ver bien. Eso es lo bonito de Slenderman. Siempre es una silueta a lo lejos. Sí, y tiene esta cosita de que nadie conoce sus motivos, de donde... O sea, hay mucho misterio alrededor. Que es parte del horror cósmico y un horror chido. Exacto. No tienes el origen del monstruo. Y lo que a mí me gustó es porque... Ay, la historia, qué bonita, qué padre. Yo la considero completamente real y periodística. Pero hubo un caso en 2014 que ahí es el morbo de a ver qué... Sí, eso estuvo feo. En 2014, en Waukesha. Waukesha. En Japón. Eso estuvo muy mal. Bienvenidos a Waukesha. Prueba nuestro sushi. En Waukesha, sushi. Dos niñas de 12 años. Agarraron un compañerito también de 12 años. Lo agarran y lo apuñalan. ¿No era una niña? ¿Era un chico? Eran dos niñas. Ah, no, pero... Y lo agarraron a un chavo. ¿A un chico? Ah, yo entendí que eran dos niñas y que era un chico. No, era un chavito. Perdón, una chica. De Kilkenny. Lo apuñalaron. You bastards. Apuñalaron. Y sobrevive el güey. Iba pasando un ciclista, lo reporta, las agarran, las juzgan como adultas y van a estar 65 años en la cárcel. Japan, everybody. Y cuando les preguntan por qué, dicen, no, ese es que el Slenderman nos dijo que... Nosotros queríamos ser acá sus meras meras y dijimos, vamos a sacrificar a nuestro compañerito. Yo creo que les cagaba el compañerito. Exactamente. No, bueno, eso me queda clarísimo. Yo me atre... Me estaba esperando el comentario porque lo más probable es que les cayó mal. Sí. Sí, o sea... Y nota especial para los sacrificios en caso que decidan algún día sacrificar algo. No lo recomendamos. En este programa estamos en contra. Entiendan esto. Si no les importa, si no lo quieren, su sacrificio no sirve, no vale. Está en la Biblia. No, aquí en la Biblia. O sea, güey, si no te importa tantito lo que estás haciendo... Es el manual de usuario de Microsoft. O sea, viene en condiciones y términos. Error de capa 8. O sea, cuando estás tratando de hacer tu contrato infernal ese, tienes que sacrificar algo que te importe, chinga. No vas a agarrar al pobre pepenador en la calle. Eso es cierto. No sean culeros, o sea, métanle un poquito de cocoro al asunto, o sea. Bueno, ese fue el primero y ya luego se hizo una película que llegó demasiado tarde para este rollo. Para cuando salió la película. ¿En qué año salió la peli? 2017, 18. 17, 18. No, no sé, te estoy preguntando. Pero yo me digo que está mala. Está mala. Ah, sí, hasta la pared de enfrente. Yo vi el tráiler y fue de hueva. Ya no estaba en hype la historia, entonces fue como, ah, pues, ok. Como que hicieron rescatarlo y no jalo. Exacto. No love for Slenderman. Pero luego, la segunda que yo investigué está inspirada en él y en Jack Skellington. 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 El del extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack. Es que comparten características, porque si están así como alargados de traje. Son uncanny, son incómodos. Este hombre, Steve Akins, en 2011 armó una historia acerca de un payaso que se llama Laughing Jack o Jack Rizueño. Pues el Jack que se ríe. El Jack que se ríe. El Rizueño. Es como el Jack O'Lattern. El Rizas. El Rizas. El Juan Linterna. Sí. Se inspiran estos dos personajes y básicamente es la historia, un poquito a lo IT, de un alienígena que llega a la Tierra a traer color al mundo. Se encuentra un niño que tiene un ambiente bastante, no se los voy a spoilear, pero es un niño que vive en un ambiente bastante hostil. Ok. Intenta ayudarlo, no se puede, lo mandan a un internado y el mono este se queda en una caja. Sin su niño y viviendo todos estos horrores, viendo cómo su familia era, pues básicamente eran muy mierdas con todos. Entonces, se va nutriendo de esa oscuridad, posteriormente el niño regresa ya como un adulto y comete cosas muy feas. O sea, el tipo por sus traumas de la infancia comete muchos crímenes y este ente o este personaje se va nutriendo de todo eso, va perdiendo su color literal. O sea, era como un payaso de muchos colores. Conforme va viendo esto, pierde ese color, se queda en blanco y negro y piensa que asesinar y mutilar y violar. Todos esos crímenes son un juego. Eventualmente es liberado de esta caja y sale al mundo como Laughing Jack y pues comete algunas cosas ya a partir de ahí, a partir de esa historia precuela, digamos, comete algunos crímenes. ¿Sabes? Esa historia me recuerda perfectamente al asesino serial Pogo. ¿El payaso? El payaso. John Wayne Gacy. Sí, sí, sí. Bueno, pero el tema era homosexual, ¿no? O sea, sí, pero el concepto como de payaso y color me suena como a Pogo. Digo, porque ahorita ya no, pero antes ese tema de payaso y color. Había payasos en todas las fiestas infantiles. No, claro. Era una manera muy fácil de acercarte a ellos. Sí, claro. Pero, por ejemplo, pensando en Pogo y pensando en la historia que nos estás contando, fue un payaso que incluso utilizaba un maquillaje como muy, muy afilado. Estamos de acuerdo que el maquillaje suele suavizar la cara de los payasos, de los que son payasos. Son redonditos, su sonrisa. Pogo usaba unas madres puntiagudas que lo ves y dices, no, chica tu madre. Sí, qué miedo. O sea, te hablan Panditlán a las 12 de la noche y dices, güey, no, ahí está el celular, cartera y qué más quieres. No, no, o sea, Panditlán aquí, para los que no viven la Ciudad de México fuera del país, es la estación de metro, una de las principales donde se juntan las líneas y no quieres pasar ahí de noche. Entonces, si te sale Pogo, si te sale Pogo y le dices, güey, qué ocupas, no? Hay una película muy buena que se estrenó el año pasado, que todavía no llega a cartelar que en México les recomiendo ampliamente. Se llama Daniel Isn't Real, Daniel no es real, que es precisamente de un chavo, muy como la historia de aquí de la alienígena, de que tenía un amigo imaginario en la infancia y después ocurren circunstancias y no lo olvida, no? Y luego regresa y vuelve a tener contacto con este amigo imaginario. Pero el amigo imaginario es un psicópata asesino. Ay, hijo. Y se pone muy divertido en la película, muy bueno. O sea, es Jojo Rabbit, pero Darkie. Darkie, porque llega un momento en el que ya él comienza a cuestionar, bueno, yo lo estoy inventando o realmente esta cosa es independiente de mí, no? Sí, ya como como un egregor o un tulpa, no? Oche, o egregor si tulpas, gran episodio en psicofonía, no lo dejen de ver. No sé, es que me quedé pensando en Jojo Rabbit y se me sigue siendo igual de creepy ahora que lo pienso. Jojo Rabbit es creepy si la ves por un instante creepy. Pues qué te digo? Es una película rara porque puede ser una comedia si la ves como comedia, pero es bastante trágica. Y creo que ahí está el mérito de Jojo Rabbit. Pero volviendo al punto, Ricardo, entonces. Bueno, pues esas son mis dos historias. Perdón, esas son mis dos historias. Obviamente de este cuento de la Fink Jack se armaron espinos, mil historias. Como creepypasta. Exacto. Normalmente son casos de familias a los que les llega este ente a sus hijos como amigo imaginario. O sea, Mary Poppins a la inversa. Ajá. Y los acaba asesinando y llenando de dulces, no? Se hizo un spin off con una novia porque a todo le queremos meter romance como la novia de Chucky. Oye, yo pagaría. Oye, la novia de Chucky es buena película. Perdón, perdón. Jill. Entonces son Jack y Jill. Yo pagaría por ver. Como la película de Adam Sandler. Qué horror. Yo pagaría por ver Mary Poppins contra el of in Jack. O sea, que si yo pagaría por ver Orgullo, Prejuicio y Zombies en cine también. O Androide Karenina. Es la viva descripción de tener dinero para gastar algo estúpido. Pero bueno, el chiste es que se arman muchas cosas. Es un personaje famoso dentro de los creepypastas y esa es mi aportación. Muchas gracias. Hasta aquí mi reparte. Ya hablaste de los dos. Joaquín, sí. Slenderman y la fincha. Slenderman también sale. Curiosamente el otro día estaba desayunando muy tranquilo en un lugar. Y en un Zambor. No. En un Beeps. Y tenían videos musicales ahí, chachos. Y estaba este grupo de... Ritmozón latino. No, 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 no. Esto era un grupo en inglés, así como medio metal pop. English Ritmozón. Pero estaban con un video musical en el que salía Slenderman atrás. Ah, cabrón. Estaban como en una... Era así como que te estaban contando que la familia estaba bien maldita. Entonces toda la casa era así bien locos Adams. Y ellos estaban tocando atrás en el patio, ¿no? Pero entre todas las leyendas urbanas que están tocando, de repente sale Slenderman. Y era el clásico tipo de zancos y con las mangas hasta el suelo. El video está bien loco. Si alguien sabe qué video es, me interesaría nomás para poderlo referir adecuadamente. Pero es que Slenderman es la... Creo, perdón. Creo la creepypasta que más se adecuó a eso. Porque es como, ah, está creepy. Pues, pues, no hay... Pues, es que ahorita que decías que qué etéreo, porque sí se me fue el pedo que contaste las dos. Aunque tienen detalles muy particulares entre sí. Pues, de repente si hablas de dos, tres, cuatro creepypastas, ubicas más o menos las mismas cosas y son iguales. Mismos elementos. De fondo son las mismas. Ahorita pensando en el video que dijiste, creo que también como que adaptaron un Slenderman, pero para el conjuro. La segunda del conjuro, o sea, este Crooked Man. No, el Crooked Man es muy distinto. O diferente. Pero porque tiene las... Que sale de una caja, ¿no? Ese está bien chingado. Pero tiene características más o menos así. Brasos largos. Bueno, es que Crooked Man es una rima infantil de muy antigua. De hecho, yo vi un cómic en los 70s en los que Batman y Robin se enfrentan contra él. Por eso sé que es muy viejo. Que leí yo y los viejitos de 30 años que viven en Inglaterra. Oh, cállate. Pero bueno, este sí. Vaya, visualmente sí estoy de acuerdo. Tiene mucho que ver con el Slenderman. Pero Crooked Man es una historia muy vieja, muy antigua y muy macabra. Creo que se empatan los tres, bueno, los dos con Babadook. Ay, el Babadook. Qué fea película. Pero el concepto de Babadook está muy cabrón. Qué película tan desagradable. Pero, a ver, feo o desagradable. Yo nunca voy a decir que el horror es hermoso. No, siempre voy a decir que es la película más desagradable. El horror está culero, sí. Es la película más desagradable que he visto. O sea, entonces, como horror es buen horror. Sí. Ah, eso. Sí, o sea, es como... No, bueno, pero sin irnos mucho por las ramas. O sea, el Babadook, el Crooked Man y el concepto de creepypastas. Creo que Slenderman comparten como ese pedo etéreo que vive nuestro inconsciente. O sea, puede ser cualquier cosa. El Crooked Man puede ser diferentes cosas para ti, para ti, para ti y para mí. Es como un Bogart. Ah, ándale. Sí, 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 sí. Y ya nos pusimos... A ver, por un segundo. Potter Fines. Entendremos un momento durante el esoterismo práctico. Oh, ya nos pusimos serios. Existen seres que habitan un reino similar al nuestro, pero que no es el nuestro. Y al final de cuentas, es el mundo de las pesadillas. Estas criaturas toman las formas de nuestros temores más primigenios. Entonces, definitivamente, un ser que es humano y no es humano. Bueno, eso lo vamos a ver desde la época de las cavernas. Claro, o sea, que se parece a mí, pero no es. Ajá. Y nos sigue pasando. ¿Sabes? Uno bastante creepy de esa onda, pero digo, era más en otra sonda. No sé si vieron este Avatar de Laster Bender. Se la recomiendo muchísimo. Fue gran serie. Fue una de principio a fin. ¿Recuerdas El Ladrón de Rostros? Sí. Sí, claro. ¿Qué pido con ese espíritu? Es la cosa más desagradable que pusieron en la crancatura. Era como una cucaracha gigante que tenía cara humana. Era como un cara de niño. Y si tú, cuando te estaba tratando de asustar, si tú por un momento tu rostro cambiaba de expresión... Te robaba la cara permanentemente. O sea, ¿tú te quedabas sin rostro? No recuerdo bien el episodio. Sí, te robaba la cara. Y él... O sea, el Duck Tyrion, la expresión. Y ella podía usar esa cara. Entonces, Aang decide ir a salvar a... No me acuerdo quién, que perdió la cara. Y tiene que mantenerlo conocido en lo más inexpresiva posible. Oye, ¿no puedes hacer más ruido? ¿Quieres chila o no? No lo retes. No lo retes, porque es capaz que dice, challenge, acepte. Exacto. Entonces, de lo más inexpresiva posible, porque el espíritu... Y el espíritu le trata de dar dos, tres sustos de lo más desagradables. Y bueno, lo logra pasear. Pero el punto es, ¿qué cosa más feo? Súper feo. Súper feo. Y eso es... ¿Es a mi idea? Por ejemplo, a Laughing Jack no le pasa, porque sí tiene un rostro y tiene un nariz puntiago y tal. Tiene su descripción. Slenderman no tiene cara. Eso es blanca. Entonces, puede tomar la forma que tú quieras. Que yo tengo un pedo... Qué cagado. Porque yo justo estaba escuchando un programa donde hablaba de eso. Cagado. Qué escatológico. Genial, ¿eh? Bueno. ¿Me puedes dejar en paz? No se me va a olvidar esto. Este... Yo tengo un pedo con las cosas sin ojos. O sea, por ejemplo, los maniquís de Sara, de las tiendas de ropa de Sara... No tienen ojos. Ahí me sacan un pedo. Tiene una intención mercadotécnica que tú te puedas ver en el aparador. Pero no mames, yo no mido un 80. O sea, no me alcanzo ni a ver del pinche aparador. ¿Sabes qué es lo macabro de eso? Y me incomodan un chingo. Te voy a decir en qué momento a mí esos maniquís sin cara me asustaron. Hay una película horrible. Es de terror. Family Guy incluso hace referencia a ella. Ah, chinga. A ver. Se llama Me enamoré de un maniquí. Pero el punto está... Ah, la he oído. El punto está que se basa... Soy leyenda. En la idea de que los maniquís cobran vida a la medianoche, ¿no? Basado en esto de que son completamente humanos y pues tienen expresiones y todo, ¿no? La película es horrorosa, no la vean. De hecho, hacen un chiste en la que referencian el aro con ella. O sea, y el pobre Peter acaba en el suelo babeando después de haber enamorado de un maniquí. Pero el punto es... Este... El mismo maniquí le dice al chavo... Es que ahora los están haciendo sin rostro. Y estos no tienen vida. O sea, en el momento en el que todos sean así, vamos a dejar de existir. Y desde entonces veo esos maniquís en las tiendas departamentales y me dan cosa. Mucha cosa. Mello. Les dio mello. Me da puyelle, güey. Sí. Yo quiero seguirse. Cuéntame otro. Pues... Es el turno de Eri. ¿Ya quieres saber el chisme? El chisme cachetón. Pues te esperas, porque eso va después. Pues te chingas. Te chingas. Eso va después. El primero que sí... O sea, yo creo que fue de los primeros que leí una lectura ahí de 30 minutos que te tiras ahí. Fue 1999. A ver. 1999. Está buenísimo. Ese ya es más como leyendo urbana. Suena a cuento latinoamericano. Roberto Bolaño. 2,999. Sí. O sea, esta es una historia. Referencia justísima. Es más como leyendo urbana que se sitúa en Canadá. Ajá. Y es la historia de este niño llamado Elliot que te va contando su historia desde chiquito. 7, 8 años. Este niño que está ahí en su casa. Ajá. Y se supone que eran las teles de antena esas de conejito. Ay, güey. Y se supone que los canadones... Como algo lejano, pero ahí vi mis películas del 7. Mi hermano fue de intercambio allá. O sea, Canadá vivía como 10 años en el pasado, ¿eh? Ay, güey. Y mira, fíjate que acá me tocó el... Es pura tundra. Ya sabes, cuando la tele no furulaba el trancazo y... Y que la agarraras y hacer tierra con el pie. Y así, a ver. Y a ver dónde agarraba esa mano. Trancazo a la tele y ya funcionaba. Ok, entonces. Entonces, resulta que este niño te va contando en la historia cómo fue que llegó a ese canal, Canal 21, que se llamaba, con Mr. Bear. Mr. Bear era un personaje con una cabeza de... Pues era un hombre, con una cabeza de un osito. Ah, un osito. Tratando de ser un disque Barney, ya sabes. Ah, bien. Un pequeño programa que era Mr. Bear. Y se supone que llevaba niños entre 7 y 8 años a su basement, al cellar. Pero era una cosa así, bien creepy. A platicar. A convivir. A contarles cositas. A chismear. Y este niño, lo que quería... O sea, lo que quería ver el niño era Pokémon. Llega a este canal porque la tele no sintonizaba otro canal más que el 21. Ni pedo, hay que verte. Así es el PRI dando discursos de asamblea. Pero, pues no llegaba el Pokémon. Ya hasta se sabía el horario de Pokémon y ahí te lo describen la historia, ¿no? Y resulta que durante los capítulos se empieza a dar cuenta que hay un patrón muy extraño. Los niños que están invitados al programa tienen como caras de espanto, como que no saben qué onda. Y como que están muy sed. Como que no saben que están ahí. Pero sí, o sea, está muy raro. Y cada que iba a pasar algo, hay un capítulo dentro de los que te relaté este niño. Es que se llama Soup y no sé qué, la sopita y no sé qué. Y traen todos como un platito. Y el programa se acaba, un programa de 30 minutos se acaba. Cuando el Mr. Bear dice, ¿están listos? Spoons up. Se acaba. Y el chavito siempre se queda con la idea de, pues, ¿qué será esto? Hasta que un día el Mr. Bear resulta que invita a más niños a su programa de, ¿alguien quiere venir? Sí, pues, jalo hasta la pared de enfrente. Mándenme la cartita, ¿no? Ya sabes, acá el detective de Bisbirige, mándame tu carta. Ah, a ver, hablando de Bisbirige, a mí no me mandaron ni madres. Tengo una queja muy fuerte. Pues, total, este niño manda la carta y todo. Y el papá, o sea, el papá, como que no, 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 no. No pensaba de, oye, esto está muy creepy cuando le llega la carta del Mr. Bear de, oye, me gustaría que vinieras a mi casa, a mi cellar, te invito. Está aquí la dirección. Llega, lo Mr. Bear. Y el niño viene emocionado, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Y resulta que llegan a la casa y el que abre la puerta es un oficial de policía. Ahí se queda. O sea, el niño dice, no supe qué pasó. Y la historia se corta ahí. Pasó. O sea, te quedas así como que, y luego resulta que años después. Y luego. Y luego, años después, resulta que el chavito ya tiene unos 13, 14 años. Y empieza a tener como esta idea de, a ver, ya hace mucho que no veo esto. El canal, desde esa vez que fue a la casa, no lo volvieron a pasar. O sea, el programa ya no está al aire. Pues, ¿qué pasó ahí? Y se pone a investigar y resulta, digo, para no hacer spoilers ahí. Ay, gracias. No resulta. Porque alguien hace spoilers de todo. Pues que dentro de esta casa, la persona que era el Mr. Bear se da la fuga y resulta que había sido una serie de cosas. O sea, lo que no pasaba en la cámara. Había sido una serie de cosas que este señor hacía a los niños que no puedo mencionar aquí. O sea, podemos dejarlo en que era crimen. Un crimen, pero crimen. Crimen, señor crimen. Señor crimen. Ajá. Entonces este niño se pone a investigar después. Qué horror. Y creo que la creepypasta hasta eso nunca llegó a un final. O sea, como que siempre te lo dejaron abierto. Pues entonces, ¿qué pasó? Encontraron al tipo, no lo encontraron. O sea, como que hay un montón de cosas que te dejan así de shit. ¿Y ahora qué? O sea, la verdad es que está muy bueno y es como más suspenso que yo creo que terror. O sea, yo creo que es más suspenso. Es que eso es lo cabrón de las creepies. O sea, toman estos elementos reales para meterte en un contexto. Primero meterte la duda de si es real o no cuando las topas. Si no tienen autor, si están como en un foro así perdidas. O sea, ese es su mérito narrativo. Yo no soy un escritor de la gran ciudad, pero sí tengo en mis intentos de hacer creaciones. Pues es un pedo escribir. Entonces creo que las creepypastas en eso tienen un gran mérito. Y ahorita hemos hablado o hemos planteado como estos géneros de el episodio perdido. Ah, el cassette no sé qué chingados de los videojuegos. General morbo de es que hay algo más de esto que es tan común y cotidiano. Pero ya cuando empiezas a meter el tema de Slenderman, porque realmente la criatura, su planteamiento es a cosa de niños. Y bueno, ya vemos en qué acabó. Ahorita está diciendo que está hablando de un crimen, de un true crime, un crimen real. Y que es una historia inventada que entra en el contexto de la creepypasta. Y te pones a pensar. O sea, si no ha pasado o no. Y te pones a investigar. Claro, porque además sí podía pasar. A lo mejor Slenderman y capítulos dices, ok, podría no pasar, podría sí. Pero ya cuando se empiezan a meter con el tema narrativo, que creo que es otro nivel de la creepypasta. Porque además, insisto, hay un mérito en la escritura. O sea, es el basado en historias reales de nuestra época. La verdad es que sí. O sea, sí lo recomendaría. La neta es una lectura. Suena chingón. Sí, te pones un día así. A ver qué onda. La verdad es que sí te deja con todo tal la duda. Y luego. Si están preocupados dónde encontrar esto, lo van a encontrar en las notas del show. Entonces, lo van a poder leer. Es que yo creo que como padres así no podemos considerar que una persona que se disfraza en una botarga para tener niños alrededor esté bien de la cabeza. No, pero el papá ni se da cuenta. Por eso. Ese es el problema. Por eso. Pero nosotros ya como adultos podemos hacer ese juicio. Pero uno creció con la barra de caricaturas. El tío Gamboin. Ya dije qué viejo soy. Pero el punto es. Todas esas gentes después ya uno grande dice. No, pues si había algo raro en ellos, no? Ay, como que no me suena. Pues simplemente el nivel de convivencia. Es raro. Como que estar al lado de tanto niño en una botarga de dinosaurio púrpura debe. Debe haber sido cansado, no? Pues lo menos, al menos. Sí. Bueno, sí. Esa es como la primera, la primera historia que acá que tú estás entrando en este rollo. También te recomiendo. Y la segunda. Date grasa con Z. Está listo. Está listo. Suéltamela. Suéltamela. Ahora. Suéltamela. Dejala caer. El suicidio de Calamardo. Ay, ese es un clásico de clásicos. Ya, ya van a empezar. Porque además la creepy venía con unas imágenes que. Es que si las imágenes les gustaría chidas. Esa es la imagen. Para el que no tiene estómago. Ahí sí. Embrace it. Listos. No lo vean de noche. Ustedes tranquilos. Y dice Ricardo, bueno, ya me voy al baño. Sí. Y no te me vayas. Ah, no. Este video dentro del género, yo creo que de videos perdidos. Ajá. Episodios perdidos. Episodios perdidos. Esto se trata cuando va saliendo la película. Creo que fue una película de Bobby Sponja, si no me equivoco. Gran película. Cuando iba a salir tuvieron un problema. Entonces con mis poderes de sirena. Ahora sí que la leyenda cuenta que cuando iba a salir la película resulta que tuvieron problemas en los estudios de Nickelodeon porque les llegó un video. Los animadores normalmente tienen que checar todas las escenas para ver que no haya problema y demás. Y resulta que uno de uno de los pasantes de animación dentro de Nickelodeon le dicen oye, me llegó esto. Es un video de que puede ser parte de la película o no. No dijeron quién lo hizo, simplemente ahí está. Y te explican que la mayoría de las veces cuando a un animador le mandan los videos, pues es de nunca le ponen el nombre original. Siempre le ponen un chistazo. Un poco como bromas dentro de la oficina. Sí, un chascarrillo por ahí. Y resulta que los nombres que tenían antes era una cosita así como, ay, no sé, la taza rota, lo que tú quieras. Y en este episodio tenía el nombre de El Suicidio de Calamardo. Dijeron, ah, ay. Kind of creepy, pero pasa. Kind of creepy, pero tenemos que checarlo sí o sí. El video relata. Kind of creepy, pero pasta. Pero no más. No, no más. El video relata esta historia de Calamardo donde está practicando el clarinete al principio. Ya sabes, Bob Esponja se escucha al fondo. Ja, 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 jiji, jiji. Y el otro, ya sabes que siempre sale y Bob Esponja, Bob Esponja. Bob Esponja. Ajá, lo dejan. Bob se va con Patricio que hace arenita y este cuate sigue ahí intentando. Se supone entender que tenía un concierto en el concierto. Qué raro. Te pasan la historia que está como tocando, pero aquí es donde se empieza a distorsionar todo. Porque en vez de como aplausos o algo así, se empieza a escuchar bullicio, pero está muy raro. O sea, porque te empieza tú, 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 ahí empiezan a jugar contigo. El video empieza a jugar contigo porque empiezas a escuchar todo este bullicio. Y dices ya no es algo bueno y resulta que Bob Esponja también estaba dentro del crowd así. Ja, 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 jiji, jiji, pero en un modo burlón, pero creepy. Bully, gacho, bully, gacho y el calamardo así de qué pedo, no? Entonces empieza a cambiar la cara de este hombre. La parte de que, o sea, que es como bien característica de las creepypastas son los ojos o la cara como hiperrealista, así bien densa. Y que les hacen cambios, digo, bien, bien photoshopeados. Sí, 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 sí. Pues lo ves y hasta el estomaguito te hace así, ¿no? Ahora, Bob Esponja se caracterizaba por tener ese de repente animación demasiado realista, demasiado grotesca. Era como parte. Un poco la reina de Stimpy. Sí, 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 sí. Son de esa escuela, o sea, sí. Ándale, ajá. Son de esa escuela. A ver. Entonces, no te causa tanta sorpresa de repente ver una imagen de calamardo y más realista de lo normal, no? Pero pues en la forma que lo dibujan, si dices, ay, 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 como que te empieza a dar el cringe, así como que se te empiezan a parar los pelitos así del brazo. Piel de gallina. Resulta este hombre, pues llega, calamardo llega a su casa, da por hecho, o sea, das por hecho que ya se acabó el concierto y está llorando, pero nunca le ves la cara. Y es un llanto duro. Sí, o sea. No es como. No, no, no. O sea, es ese tipo de sonidos, o sea, juegan con tu cabeza, con ese tipo de sonidos que casi, casi te quitas el audífono así de. Ya estuvo. O le bajas el volumen y dentro de estos cuadros empiezan a pasar fotos así de niños que siempre tenían algo particular que era el ojo salido y todos desmembrados. Pero niños chiquitos, o sea, te estoy diciendo que te pasan las imágenes así de. Ahí empieza cuando tu corazoncito se para así de ya no quiero ver esto, pero lo peor es que lo sigues viendo. O sea, como que te sigue causando ese morbo. Sí, exacto. Es morbo. O sea, te sigue causando ese morbo y pasan. Me uso tres fotos más o menos así hasta que calamardo empieza a escuchar como voces que dicen. Do it. Sí, se pone, se pone duro, se pone duro. Se pone duro. Y así se rompe tu infancia. Sí, o sea, ese video te juro, el que no tiene estómago para ver esas cosas. Todavía me linea el video. Sí, todavía está. Es que yo lo vi una vez y luego pues leía la creepypasta, ya leí el texto. Si lo buscas en vídeo, sí le doy. No, 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 para verlo sí tienes que tener estómago. Sí, pero de nuevo, todo es un montaje. Nunca ocurrió, pero duele ver a un protagonista de una caricatura que te gustaba hacer algo impensable. Sí, además, sabes que me tiene así de igual al leer la creepypasta que te está, se supone que el que lo está narrando es el animador con el pasante. Sí. Y te dice, nunca supimos quién lo hizo. O sea, llegó a la oficina, fue alguien de aquí, pero... Y te dice, no sabemos de quién, o sea, quién fue el que puso las fotos. Porque además te narra también que se ve la sombra de la persona que tomó la foto. O sea, que te va a entender que el que cometió el crimen es el que tomó la foto de los chavitos. Entonces, como que te quedas así pensando y dices, ¿será que...? O sea, porque yo he escuchado por ahí muchas historias de Nick, de Cartoon Network, de Disney, que se traen un rollo bien oculto. Ah, sí, 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 sí. Entonces... De nuevo... No, bueno. Sí y no. O sea, son leyendas urbanas, muchas de ellas. Sí es cierto que con los hosts, o sea, Ana Montana y todos estos, sí hay detrás una historia luego de abuso de drogas bien pesada. Porque en realidad era un negocio. O sea, tristemente, estas empresas lo que les importa es que el show continúe, ¿no? Y lo que están dispuestos a hacer para lograrlo. O sea, entonces, pues todas estas historias macabras con los personajes queridos, híjole, te duele. Yo vi, digo, no la traje, pero yo vi una de un parque de Disney que no se estrenó. Ah, esa es buena. Es muy buena. El de Mowgli, ¿no? O sea, la selva de Mowgli o el palacio de Mowgli. Y este chavo que es así explorador de ruinas se mete, o sea, lo encuentra. Es explorador urbano. O sea, de estos coches que entran a lugares abandonados y... O sea, hay algo de encanto en eso. Nadie quería hablar del lugar, o sea, llegó al pueblo y nadie le quería decir dónde estaba. Por fin logra dar con el lugar y pasan cosas bien macabras ahí dentro. No voy a arruinarles. Y hay unas fotos bien chidas. Sí, pero el punto es ese. O sea, juegan con tu imaginación. Muy padre. Y tocaron un punto importante. Ahorita tú que decías las... Que decían de las empresas. Pues al final si hay un toque de eso. Y digo, un caso muy real en relación al contenido que Disney tiene muy a su pesar. Es que todo el contenido pornográfico que se genere a partir de las perversiones de los dibujos de Disney. O sea, todo este asunto de la regla 43 y todo este rollo. Si ustedes han navegado lo suficiente en internet saben de qué hablo. Por el rollo de propiedad de Disney, Disney posee eso. O sea, todo el contenido que se genere derivado pornográfico, aunque no esté licenciado, lo tienen sí o sí. Y de hecho, andan por ahí las anotas de los animadores que han trabajado ahí que... Pues tal cual. Tienen incluso el catálogo. O sea, sí lo editaron como catálogo de bueno, esto es lo que se ha hecho y se sigue aumentando. Y pues ni pedo, somos dueños de esto. Entonces, pensando en esta perversión de las corporaciones de poseer, de que son sin rostro, lo que ustedes quieran. Pues también las creepies como buenas historias de terror. Porque el terror también siempre es parte como de la crítica de la sociedad de la que es generada. Pues hacen esto, críticas a esa sociedad. Los asesinos, las corporaciones, el descuido. Estos sentimientos que siguen aflorando en nosotros, que podemos observar en cualquier historia de terror. Si es creepy, si estamos hablando de un clásico de la literatura. O sea, para pronto. Son las mismas ansiedades, miedos, temores y cosas que queremos ocultar de nosotros mismos con máscaras. Máscaras narrativas y las creepies lo han manejado bien en relación al tiempo en el que han florecido. Y pues el episodio de Calamardo, el episodio perdido, que es el episodio de Calamardo. Me parece un buen ejemplo de lo que acabamos de analizar ahorita. Y wow, yo no creía que las creepypastas dieran para tanto hasta ahorita. No, mira, pero no crees que han perdido fuerza? Bueno, antes que nada, ¿todo bien en casa? Todo bien. Excelente. Que han perdido fuerza, no lo sé por qué. A ver, ¿quién eres tú para decirlo? Las acabas de descubrir. O sea, sí, las acabo de descubrir, pero muchas ya se sienten, no envejecen bien. O sea, no solo me eché estas dos que yo comenté, me eché algunas otras. Y muchas no envejecen. O sea, son historias que ya has visto en películas. O suenan algo que tú te inventas. Así como, ¿cómo espanto a mi sobrinito? Pues es que así comienzan. O sea, y de 100 que estén así chafitas, una va a llamar la atención. No puedes cuestionar la creatividad de las personas. Al final de cuentas están tratándote de contar. O sea, porque lo bonito de las creepypastas también es esa. No me juzguen. Aquí va mi perversión. Y literalmente tiras ahí toda tu basura interna de tu subconsciente. Y pues va a haber quien diga, oye, qué padre está esto, déjalo continuo. Y va a haber que diga, ay, no manches, te estás copiando esta creepypastas, te estás copiando esta creepypastas, te estás copiando esta creepypastas. No estás dando nada nuevo, ¿no? Que yo creo que igual a lo mejor, si hablamos de perder calidad, podría ser en el momento en el cual tienen como este pedo narrativo. O sea, ya cuando se... Ya cuando buscan una estructura como más fundamentada, a pesar de que fuera antes como el cuento de tu primo chiquito, pues se sentía natural, se sentía orgánico. Era como, ah, pues parte de lo cotidiano. Ay, mi tío es bien ocurriente. Pero ya cuando le echan, cuando... Sí, sí, ay, está cagada. Pero ya cuando le echan mucha crema a sus tacos, ya cuando le quieren dar como un sentido muchísimo más profesional, a lo mejor es ahí donde pierde fuerza, porque ya no es un relato casual que te encontraste que pudo o no haber pasado, sino que ya tiene la intención de ser un cuento de alguna manera, una narrativa. Otra cosa que a mí se me hace curiosa es que, fíjate en cualquier slasher que sea mundial, que sea famosísimo, Freddy Krueger, Jason Borges, todos podrían ser pipipastas. O sea, si te digo, sabes que empezaron así, bien te lo podrías creer porque tú son leyendas, ¿sabes? Y están fumadas. Bueno, o sea, de nuevo, si nos vamos muy atrás, muy atrás, el hombre del costal. El boogie man. Perdón, pero si nos vamos al poder de una historia. Bueno, sí. El hombre del costal realmente da miedo. A mí me asustaron con el hombre del costal. Yo creo que a todos nos asustaron con el hombre del costal. Y realmente de ahí puedes agarrar cualquier cosa y hacer una derivación. Y el hombre del costal va a dar miedo. Es que se vuelven. Qué chistoso. Fuimos como de menos a más. Se vuelven justo estos tropos de terror donde estás hablando de un ser desconocido que te va a llevar. Eso te aterra en todos los niveles. Y si te meten el pedo del hombre del costal a los dos, tres años, pues es algo que vas a identificar en todos lados y que te va a causar temor. ¿Por qué encontrarme con un desconocido y que me desaparezca? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ya buscándole carnita a este asunto, pues creo que las creepys lo han sabido aprovechar. En la medida de que sea orgánico, ya cuando se vuelve algo forzado o ya algo que es que tiene que ser una gran creepy, ahí ya valió más. Sí, ya cuando quieres ganar dinero, ¿no? Ay, esto directo a un estudio de cine y ya me voy a ser millonario. Pues no. Sí, no. Ahora sí que va a sonar muy cursi, pero viene del corazón. Ese corazón negro del horror. ¿No es cierto? Para mí. Entonces, bueno. Ya me toca a mí. Sí, te toca a ti. Ay, maldita sea. Bueno, si quieres te brincamos. No, no, si quiero hablar. Ah, bueno. Pues la verdad es que yo me voy a aventar dos clásicos. El primero es una creepy del género Leyenda Urbana, que es de la máquina de videojuegos Polidius. Si ustedes tienen la edad suficiente, ¿sabrán que hubo algo llamado Arcade? Oye. La Chispas. O como lo conocimos en México, Maquinitas. La Chispas. ¿Por qué la Chispas? Así se llamaba. Era una franquicia que estaba en toda la República, se llamaba Chispas. Acabas de revelar tu edad. Otra vez. ¿Es lo peor? Todos los programas lo hacen. Nací en el 73. ¿Cuál es el problema? Ah, muy bien. Ya tenemos una fecha. No pasa nada. No puede ser, doctor. ¿Cómo que acaba de revelar? Ya. Yo no sabía su edad. Pues ahora sabemos. Y ahora ellos saben. Digo, todo se debe a bañarme en sangre de inocentes. O sea, por eso puedo parecer joven, pero tengo 46 años. Elizabeth Bathory, ¿eres tú? Nah. Bueno, Polidius. Era una máquina justo de las maquinitas de arcade, de palanquitas, muy a los Street Fighter. Y se dice, se dice ese rumor y se comenta que fue lanzada al público en 1981. Y pues que la lanzó una empresa de un nombre alemán que era, obviamente ya no sea alemán y lo voy a pronunciar como se me dé la gana. Sin Slashen. Que significa pérdidas de... Gracias que me hable. Pérdida de los sentidos. Entonces distribuyeron una gran cantidad de máquinas recreativas por Oregon. O sea, ya vamos a pasarlas. Oregon. Busquemos el estado donde no importa que pase algo. O sea, Oregon, Tulsa, Oklahoma. Misma historia. Entonces, bueno, la maquinita como siempre estuvo ahí. Se gastaron su dinero. Muchos jugaron. Sin embargo, poco a poco, la gente de Oregon describía que las muchachos que jugaban con esa máquina comenzaban a experimentar pánicos nocturnos, pesadillas por la noche, odio injustificado, pérdida de memoria, estrés. La verdad es que están escribiendo a un adolescente promedio, pero pues a la gente de Oregon le pareció extraño. Entonces, posteriormente comentaron que este juego realmente iba a llevarlos a la locura y al suicidio. Bueno, insisto, 17 años, pero bueno. Esos juegos tienen algo que genera violencia. Esos Super Nintendos. Entonces, bueno, la idea y el miedo que tenían las personas es esta máquina del diablo pánico satánico fue creado para matar a nuestros muchachos. Mucha de la gente que aseguraba que pasaba esto con el arcade decía que veía hombres vestidos de negro observados en el día y que tomaba nota de los comportamientos de quienes jugaban en ellas. Y que interactuaban con las máquinas como tratando de generar cierta configuración en ellas. Y pues bueno, en ese sentido se dice que muchos jugadores comenzaban a tener, percibían de manera extrasensorial cosas en el ambiente como fantasmas. Podían ver de forma fugaz que salían mensajes subliminales en ellas como mátate, o bueno, en inglés kill yourself. Y bueno, pues se ha hecho como mucha investigación. Obviamente ha salido dentro de la cultura pop. En un capítulo de Simpsons se ve perfectamente una máquina que dice Polyviews. Mientras Bart juega, creo que como Larry, el ladrón. Y pues nada, o sea, es como parte de la leyenda urbana del Polyviews. Y de hecho hay incluso circulando en internet pantallas, pantallas digitales muy vieja escuela, verdes, letras cagadas. Bueno, muy escatológico. He cagado muchas veces. Letras muy chistosas en donde justo es como la configuración interna del arcade, ¿no? Entonces, pues es como justa pánico nocturno, perrores nocturnos, suicidio. Entonces, como configuraba la máquina para que interactuara y generara tal o cual cosa, ¿no? Incluso anda circulando por ahí un código de acceso que en teoría si pudieras acceder a una de estas máquinas te permitiría entrar a esa configuración. Entonces, bueno, en realidad creo que es una de las mejores creepypastas construidas en función de que lo ubica en un tiempo y espacio donde efectivamente podía pasar eso en términos de... A mí me suena totalmente como al MKUltra, ¿no? Sí, al MKUltra. Cuando se hablaba de que el gobierno de los Estados Unidos que bueno, el MKUltra... El MKUltra fue un proyecto real. Sí, claro. Oh, sí. Fue un proyecto... Sí, fue un proyecto real. O sea, y muchos otros programas del género... Otros podcasts han hablado de ello. Leyendas de género. Este es un capítulo completo de eso donde sí había operaciones paraguas. O sea, que trabajaban para el MKUltra y eran diferentes tipos de investigaciones como ¿qué pasa cuando no duermes un mes? ¿Qué pasa cuando te dan cierta cantidad de droga? Y obviamente eran proyectos como muy determinados para generar ciertas cosas en los usuarios normalmente relacionadas como pues con la guerra, particularmente con la guerra y... Con el espionaje, ¿no? El espionaje y el que me da mucha risa es Gatito Acústico que fue una cantidad creo que 15 millones de dólares que invirtieron para ser un gatito espía y en el momento crucial de que el gatito pudiera ya con todas sus adaptaciones y entrenamiento que su único entrenamiento era pasar del punto A al punto B lo atropelló en el taxi. 15 millones de dólares tirados a la basura y un hermoso gatito. ¡Hombre gato! La leyenda legendaria tiene el episodio completo entonces dénse una vuelta pero vaya Polibius aprovecha como todo este pánico al MKUltra para generar esta leyenda urbana y pues nada, búsquenla, o sea, hay como cantidad impresionante porque es como también de las primeras y más famosas y incluso hay fotos de la máquina y dice Polibius y es como un Space Invaders o sea, es la máquina genérica y eso está padre porque sí, podría encontrarla en cualquier lado. Sí, o sea, está basado en un hecho no tan ficticio y de ahí te puedes colgar para contar una historia. Porque además ¿quién no se gastó el cambio de las tortillas jugando Street Fighter? Sí. O sea, en realidad uno sí le invertía tiempo a este pedo de jugar maquinitas y pues obviamente la creepypasta aprovecha eso para decir oh, tú querido niño que no has ido por las tortillas y te acabaste el dinero podrías toparte con una máquina maldita, ¿no? Bueno, de hecho, esto de nuevo es una referencia muy antigua pero hubo una telenovela muy famosa llamada El Maleficio en la cual uno de los niños que está en esa historia el diablo lo comienza a perseguir en un videojuego que si recuerdo bien era Space Invaders o sea, literalmente el niño estaba jugando el juego de Atari más ñoño que se pueden imaginar pues sí pero de repente apareció un mensaje así de con letras verdes de ha sido elegido y cosas así o sea y entonces de ahí cualquier episodio de La Rosa de Guadalupe bueno, pero esto estoy hablando como 20 años antes o sea, entonces salió la misma fórmula Gravity Falls tiene un episodio igual que está jugando maquinitas y un personaje de Street Fighter se sale de la máquina por un código extraño pues de hecho es chistoso y bueno, primero Gravity Falls junta como varios de los tropos de las películas de misterio y horror si no la han visto vean y la segunda Polyviews justo se empieza a distribuir en Oregon y Gravity Falls dentro de la serie es el estado de Oregon por alguna razón seguramente porque no pasa nada pues asocian Oregon con eventos paranormales o si alguien vive allá y sabe que de hecho pasa algo y por eso se asocia a Oregon cuéntanos porque la verdad es que podría visitar muchos lugares en Estados Unidos pero Oregon quizás solo por Gravity Falls sería como ah sí, claro voy a gastar dinero para ir a Oregon no, no tengo idea bueno esa es como la primera creepypasta que yo les recomendaría y que es de mis favoritas la segunda es la que se considera justo la primera creepypasta y con la que abrimos de hecho el programa un fragmento Jeff the Killer si ustedes justamente como decía Erin circularon por MySpace High Five Metroflox Fotolog Angel Fire America Online Yahoo.com habrán visto alguna vez la fotografía justamente de Jeff entonces se habla de que Jeff fue un asesino se habla de que Jeff era un mal sueño el primer fragmento que les leímos al principio es como el comienzo de la historia de Jeff y pues realmente los orígenes son poco claros y es el epítome de la creepypasta en el sentido de que es como un conjunto de todos los tropos sabidos y por haber del horror y pues en ese sentido simplemente Jeff se supone que es un chico que es abusado por otros muchachos y en el momento en que se quiere vengar de ellos los comienza a matar uno por uno sin embargo el último no logra vengarse porque este último muchacho le avienta ácido en la cara lo deforma entonces es un poco esta onda de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que logras como sacar tu maldad ahora de manera física y lo que hace Jeff es cortarse los párpados para tener los ojos abiertos todo el tiempo y poder ver su rostro todo el tiempo no es muy buena idea que narcisista muy al guay so serious se corta hacia los lados la sonrisa eso es querer llamar la atención compadre pues creepypastas adolescente de 17 años se corta se corta hacia los lados y tiene una sonrisa permanente y bueno ahí es donde comienza como su leyenda comienza a matar comienza a ser como un espíritu se comienza a aparecer acosa gente a pesar de que me gusta no profundizo demasiado porque en serio es como el prototipo de creepypasta derivado de todo lo que conocemos del horror y pues de ahí han surgido como un montón de spin offs para poder como seguir manteniendo el personaje la verdad creo que lo que vale la pena de Jeff the Killer es la imagen que habrán generado completo saber como y que siempre circuló en la red o sea si tiene un elemento creepy photoshop versión 1 si o sea y bueno la historia es básicamente que Jeff y su familia acaban de mudarse a un nuevo vecindario su padre había conseguido una ascensión en el trabajo y pues nada pensó que o sea básicamente es un sueño americano vive en una casa de fantasía y pues nada comienzan los problemas para Jeff le va mal básicamente le va mal y pues lo que ya les habíamos contado sufre creo que es mucho parte de la cultura norteamericana este rollo del bullying y de ser y no ser y que no te dejan ser bueno recordemos columbinos eso fue un par de aguas en el terror contemporáneo porque aquí literalmente la fantasía se volvió realidad quienes no lo conocen fue la primera masacre seria de estudiantes en una escuela estos dos chavos agarraron este bueno toda una discusión de cómo consiguieron las armas pero consiguieron muchas armas y se metieron a la escuela a literalmente matar a todos no logran matar a todos matan a mucha gente suficiente para que esto se volviera el encabezado principal de las noticias tristemente ahorita ya se ha repetido mucho el evento pero a partir de todo ese de los que son abusados se pueden convertir en tus asesinos de ahí surge mucho esta idea de Jeff o sea al final le cuentas es esta especie de vengador no si eres abusado de los miserables no de los oprimidos pero si es parte como de esta de psicosis bueno lo plantó la sociedad norteamericana pero en general psicosis social donde también puede ser de esta histeria colectiva no no yo creo que esta si es particularmente psicosis social donde vaya todos enfrentamos retos en esta vida y hay que superarlos de una manera u otra o no pero hay que seguir avanzando y mucho como de esta adolescencia en general está planteada como el ay la vida es muy injusta porque porque si yo merezco estas cosas ajá pero que mucha gente no supera muchas sociedades no superan entonces yo merezco esto porque no lo que tengo entonces bueno es un análisis como muy muy tosco gente que curioso perdón yo estaba leyendo hace poquito en facebook no me acuerdo si era una nota de up social o vice algo así que decía que nosotros en alguna parte de nuestra vida nos hemos topado nos hemos topado con un asesino y te decían en Estados Unidos a lo mejor en México no es tanto pero decían el número en Estados Unidos es que una persona promedio en toda su vida se ha topado con 36 posibles asesinos y nunca te has dado cuenta por puro volumen de población te creo que caminando te lo pudiste haber topado ni idea y realmente no son personas tan llamativas o sea ya cuando ves las fotos de perfil policíaco de John Wayne Gacy y todas esas personas para que si tú y si tú visitas bueno si no estás de Pazuzu bueno ese sí bueno si tú ves a Catepec cada dos cuadras hay uno oye tranquilo con tu clasismo yo crecí en Chimalhuacán no 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 es crítica pero es a ver cuántos asesinos no han salido de Catepec bueno pero asesinos sería o sea estamos hablando de otro nivel sí o sea no asesino por unos chiquillos obviamente hay muchísima violencia o sea pero hablamos crimen donde se planea hacer crimen es distinto asesinos en serie estamos de acuerdo sí vaya digamos que es una parte más sofisticada donde dejas ahí una pistilla no más bien eres más afortunado o sea y hay casos de asesinos seriales muy impresionantes sobre todo uno ruso que se me va ahorita el nombre el señor mató una cantidad brutal de personas y nadie nadie lo descubrió nadie se dio cuenta que faltaba gente hasta que él mismo va y se entrega a la policía y le comienzan a escarbar el patio y el tipo tenía mucha gente mucha 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 gente y fue así como de cómo es posible y los vecinos obviamente ay era muy amable todo el tiempo estaba haciendo jardinería pues sí se la pasaba enterrando gente en el jardín o sea a mí me encanta ese discurso de no podía saber Andrei Chikatilo era muy agradable gran vecino nunca hacía ruido de repente se veían gritillos así pero pues suena como sea no se meten la vida de los demás es que él sí tenía cable asumimos que estaba viendo películas no no Andrei Andrei Chikatilo fue un asesino soviético prolífico y justo parte de lo que hizo el gobierno de la Unión Soviética pensando como un discurso muy conocido que seguro han oído no aquí no pasan estas cosas ni deberían de pasar lo ejecutaron pero de una manera épica ¿cómo lo ejecutaron doctor? pues varias veces según recuerdo como Rasputín ajá sí sí le aplicaron un Rasputín así como de más de una vez porque mataste a tanta gente y si lo dejamos para un capítulo ¿no? bueno asesinos seriales es tema o incluso podríamos hablar de Andrei Chikatilo digo podría ser pero sí o sea el punto es son reflejo al final como cualquier catarsis que genera cualquier historia de terror como sea que se manifieste película libro pues las creepypastas reflejan nuestra sociedad y es que se dieron por la facilidad y odio esta palabra pero es que no encuentro otra la democratización de la tecnología en términos de que cuando alguien ya puede generar su blog aunque sea ñoñando o ahora simplemente abres una dirección en WordPress pues ya comienzas a generar contenido ¿no? comienzas a vaciar allí tu vida un diario una historia y pues creo que fue como el cauce que encontraron las creepypastas y Jeff the Killer volviendo un poco al punto y cerrando como esa historia pues fue como el temor adolescente de la sociedad norteamericana hablando a través de este personaje donde la mayoría de sus jóvenes por la razón que sea no nos vamos a meter ahorita en ese asunto pues tienen una presión social que los colapsa por la propia sociedad bueno y hablo de la norteamericana porque es de donde sale y la que tenemos más cerca y la más evidente pero en realidad en cualquier lugar pues se siente como esta miseria que genera el propio mundo y pues hay pues treinta y tantos Jeff the Killer por cada habitante ¿no? y pues esas son las creepypastas que quería compartirles muy interesante que buenas que buenas que miedo que miedo te hasta que miedo te saca no siguen dando miedo y pues nada pues ese es el programa de creepypastas no sé comentarios finales queridos todos yo a mí me siguen dando miedo todas la neta o sea yo sí ya saben que soy te da miedo que tu refri haga hielos es que son a ver son las dos de la mañana uno quiere un sándwich y de repente el refri le hace pues sí pues oye doctor comentarios finales este gato en otra vida otro gato bueno saludos a los de la cotorrisa pero bueno el punto es este las creepypastas es este deseo de contar historias y de generar tu propia mitología de generar tus propios mitos pero miren tan fácil como esto ahorita hablando de asesinos seriales me acuerdo un cuento de hadas muy divertido que ni siquiera es el protagonista principal o sea es un encuentro a la mitad del cuento no lo recuerdo pero el punto está de que llegan a esta posada en medio del bosque y el posadero era un asesino serial así literalmente edad media ya tenemos un asesino loco disfrazado de posadero el señor en la noche subía a tu cuarto y si te quedaba corta la cama te amarraba un potro y te descoyuntaba las extremidades para que ya quedaras bien dentro de la cama y si la cama era más chiquita que tú con una sierra te cortaba los pies eso es un buen casero quiere que quepas 5 estrellas excelente servicio para que no te estén colgando mucha queja y ya estamos hablando de un tipo que desde de qué año estamos hablando los cuentos de hadas ya la cosa 1500 o sea de plano si la cama te queda grande pues te hago más grande te ajustamos y si te queda chica faltaba más carnal pues te hago más pequeño aquí mismo se lo edito no se preocupe mira aquí la hacemos tenemos cierre 5 estrellas en TripAdvisor nada más copy paste o sea literalmente pero el punto es ya esto es muy viejo siempre ha existido cortar y pegar el deseo de contar una historia que asuste siempre lleva una advertencia detrás claro en Jeff Tedkiller podríamos decir es no bulees a los demás porque un día se te puede volver un asesino sería loco y matarte pero bueno no sé si es esa la moraleja pero bueno y luego pues la de el oso este con su programa no dejes que tus niños vean cualquier programa sería la moraleja apunto estate al cuidado de tus niños pero vaya son cosas así ese es el punto y bueno pues esa es mi reflexión Erin yo creo que no está tan o sea yo lo digo así y ya lo veo la parte creepy ahora sí que la parte creepy pues que no está nada alejado o sea ¿de qué? de la realidad puede que sí sea cierto puede que no pero si tienes cierto porcentaje que dices ay que te pone como la piel chinita a pensar de si me pongo a investigar a lo mejor y dentro de mi web surfing encuentro algo ahí medio medio cierto y pues está cañón sí justo ahorita lo dijiste o sea sin alargarme demasiado en ese tema la deep web o sea que de lo que veo realmente es real y y y digo nosotros no lo entramos pero ahora imagínate tuviéramos acceso fuéramos acá hackers pros entras y a lo mejor ahí sí te encuentras una historia así claro que encuentras todo hay una película te encuentras a ti subastado ándale ah chinga ah eso valgo no pues a ver quién da más voy a mencionar una película que quizás nada tenga que ver pero me hizo pensar justo por eso 8 milímetros con Nicolas Cage es una película justamente habla de eso o sea así encuentra una película encuentra una película de 8 milímetros que de la cual es propietario un millonario un magnate y las escenas que revela son tremendamente perturbadoras tanto así que la esposa del magnate recién fallecido contrata a Nicolas Cage como detective privado para averiguar si lo que pasó ahí fue real y qué pasó con la gente que aparece en la cinta búsquenla es muy buena la verdad o tesis tesis es una película española basada también en los filmes snuff es previo 8 milímetros de hecho 8 milímetros snuff snuff abreva de tesis es un estudiante de comunicación que está estudiando esto de los filmes snuff y acaba siendo partícipe involuntario en una película si tiene menos de 18 no lo busquen es más si tiene menos de 18 no sé qué están haciendo viendo esto no importa diviértanse búsquenlo bajo su propio riesgo pero si de eso tratan estas dos películas y justamente es eso qué tanto podemos encontrar por eso lo mencionaba hace rato y cierro con esto las creepypastas como elemento narrativo de la cultura contemporánea me parecen valiosísimas basado en hechos reales de nuestra época y que nos ponen a hacer catarsis justamente como a tratar de digerir el mundo porque pues normalmente la realidad supera la ficción y pues se vuelven interesantes entretenidas y pues creo que nos siguen dando miedo en la medida de que en la medida de que podamos disfrutarlas como lo que son como historias porque también hay gente muy clavada como el necronómico no es real es canon no es canon ajá entonces no con cierta distancia pero la verdad es que yo las disfruto mucho digo buenas malas pero a mi me entretenen un montón échense una vuelta digo si están por ahí en internet y no saben que buscar o que leer pues échense un clavado y vean que les gusta que no hagan la suya recomiéndenos las creepypastas en los comentarios que son sus favoritas seguramente habrá alguna que no conocemos yo no las voy a leer y si escriben algunas también estaría chingón verlas estaría chingón leerlas y este igual las fituramos en algún programa o las editamos incluso en audio este oye mándenla por donde ustedes quieran buen momento no 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 por donde ustedes quieran por los medios convencionales mándenlos por las siguientes redes a nuestras arrobas buen momento para mencionarlas nos pueden encontrar en twitter como arroba podcast histeria con h nos pueden encontrar en facebook como facebook.com diagonal podcast histeria también o histeria colectiva en el buscador instagram podcast punto histeria pues porque ahí ya no se habían ganado el otro y este creo que son todos los lugares que se pueden encontrar hay en youtube en el canal de psicofonías podcast en la lista de histeria colectiva pueden encontrar en este momento nuestros programas y también pues si están interesados en cuentos cortos relatos audio relatos de larga duración sonorizados pues pueden echarse un clavado aquí mismo en youtube o en soundcloud.com diagonal psicofonías también pueden encontrar histeria colectiva y otros relatos adaptaciones de psicofonías podcast de hecho hay una adaptación de una creepypasta muy famosa que es el experimento ruso del sueño es muy buena nadie habló de esa estaba tratando de dar otra material pero el experimento ruso del sueño es muy buena chequenla sonorizamos ahí en psicofonías vale mucho la pena si quieren un día no dormir está muy bien adaptada y si no conocen la creepypasta también búsquenla y pues nada como los pueden encontrar en redes sociales Ricardo yo estoy como ricardomg en todas las redes si ok en todos los restos pueden encontrar así Erin yo estoy como Erin de Camacho en instagram o Erin Camce en twitter doctor me encuentran como Chuntaro Melquisedec en twitter es arroba Chuntaro M y de nuevo como les he dicho no es que precisamente sea el lugar para buscarme pero pues ahí comparto todas mis experiencias aventuras y pato aventuras y quejas voy a corregir perdón es ricardomg guión bajo m ok en todo donde sea ojalá sigas reproduciendo el episodio porque si no no te van a encontrar nunca a mi me pueden encontrar en twitter como arroba mantrasaya con doble a al final y latina mantrasaya digo esto todos los programas es mi cliché no lo voy a cambiar no lo pidan y si no me encuentran bueno suerte no lo voy a cambiar como lo pronuncieras mantrasaya ah bueno eso puede darse gusto y grasa cuéntenos como lo pronuncian yo suelo compartir la cotidianidad de los orines en el metro y cosas de horror entonces pues igual y puede divertirles igual y no todo el contenido que podamos compartir en historia también lo voy a compartir por ahí no por ahí no lo voy a compartir por mi twitter y en facebook me pueden encontrar como fernando santamaría y estoy vestido como un jeque árabe déjense de reír maldita sea es que es un gran gran chiste que gastado y pues nada hemos llegado al final de nuestro episodio de creepypastas les agradecemos mucho haber llegado hasta este punto si lo lograron y pues nada nos vemos en la siguiente emisión muchas muchas gracias por todo y erin ricardo doctor audiencia hasta entonces bye bye besitos bye bye